buenas tardes a todos y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros pues bueno vamos a comenzar este webinar sobre las plataformas y la configuración inicial que se debe de hacer para poder llevar a cabo un buen trading ok yo soy julián fernández y voy a ser el presentador de este webinar antes de comenzar con el tema vamos a hablar un poquito de qué es icm.com aquí en latinoamérica y en el mundo icm.com fue fundada en diciembre del 2009 en londres reino unido icm.com es un proveedor de servicios financieros multiregulado ofrece varios productos comerciales como poder operar divisas mercados índices cfds commodities y criptomonedas entre otros activos la plataforma ofrece a los clientes condiciones comerciales favorables spreads ajustados ejecución rápida y apalancamiento ajustable el trading se puede realizar utilizando plataformas aclamadas y galardonadas como mt4 mt5 y ctrider de igual manera tenemos nuestra plataforma icm securities en donde se puede estar llevando a cabo la compra de activos como acciones y poderse beneficiar de dividendos dentro de nuestras regulaciones tenemos varias alrededor del mundo entre las cuales podemos estar observando la regulación del reino unido regulaciones de mauricio regulaciones de suiza y regulaciones en áfrica y de igual manera regulaciones en emiratos árabes unidos de igual manera es importante mencionar que la negociación y la transacción de cfds y los spots de effects son instrumentos complejos que llevan un alto riesgo de pérdida de fondos debido al apalancamiento no se debe de participar en esta forma de inversión a menos que se comprenda la naturaleza de la trans de la transacción que se está realizando y el verdadero alcance de su exposición a pérdidas financieras es importante poder estar recordando esto al momento de entrar en estos mercados bueno icm.com te permite poder estar comercializando más de 5 mil instrumentos de inversión entre los cuales ya comentamos divisas materias primas criptomonedas mercados accionarios entre otros de igual manera tiene un seguro de responsabilidad civil en sus cuentas de trading que tiene una cobertura hasta por 5 millones de libras y una plat tiene plataformas de trading galardonadas como meta trader 4 meta trader 5 se trader y icm securities que ya les comenté de igual manera te permite tener un acceso a un cajero icm que te permite realizar rápidos y eficientes retiros y un financiamiento de cuentas globales también te permite poder tener una afiliación un programa de afiliaciones a través de las cuentas mam y de la cuenta pam para poder ser y o convertirte en un gerente de cuentas las mejores condiciones de trading te las está ofreciendo icm.com aquí en el mercado latinoamericano con ejecución ultra rápida spreads competitivos y liquidez agregada y ahora sí vamos a comenzar con nuestro tema de este webinar que es de plataformas y configuración inicial para el trading bueno en esta sesión te introduciremos a las principales plataformas de trading vamos a hablar principalmente de meta trader y de trading view aprenderás a abrir una cuenta demo realizar la configuración inicial de las plataformas utilizar gráficos y herramientas de análisis y colocar órdenes de manera práctica dentro de los temas que vamos a estar abordando hablaremos de la introducción a las plataformas de trading la apertura de una cuenta demo la configuración inicial de las plataformas y ejemplo de colocación de una orden bueno cuál es la importancia la importancia la importancia de este webinar es poder tener una plataforma adecuada y correctamente configurada que puede marcar la diferencia entre un trader exitoso y uno que se enfrenta o se enfrentará a constantes dificultades las plataformas de trading son la puerta de entrada a los mercados financieros dentro de las importancia tenemos lo que es la velocidad de ejecución la facilidad de uso la personalización y la integración entre plataformas estos puntos son muy importantes al momento de llevar a cabo el trading ya que la facilidad de uso al momento de administrarla adecuado a nuestra forma de utilizarlo nos permitirá día con día ser rápidos en la forma de uso de las plataformas de igual manera esto nos lleva a lo que es la personalización de igual manera no no llevamos a cabo un mismo trading ustedes están enfrente yo que estoy de este lado cada quien tiene su forma de llevar a cabo este proceso de trading completamente diferente podremos estar utilizando herramientas completamente diferentes y esto es lo importante de poder personalizar estas plataformas a nuestras necesidades de igual manera nos permite una mayor velocidad de ejecución al momento de abrir nuestras plataformas ya está completamente configurado y nos permite tener rápidamente configurado y nos permite tener rápidamente el acceso para poder aprovechar todos los movimientos del mercado de igual manera la integración entre plataformas que vamos a ver el día de hoy metatrader y trading view que nos va a estar permitiendo llevar a cabo mayor facilidad al momento de analizar activos porque tenemos dos plataformas que nos van a estar alimentando de información precisa del mercado muy bien vamos a pasar el primer punto que es la introducción a las plataformas de trading y en el mundo trading las plataformas desempeñan un papel crucial al ofrecer a los traders acceso a los mercados financieros si en una plataforma no podríamos estar teniendo acceso a los mercados financieros sino podríamos estar llevando a cabo nuestras operaciones son herramientas que son herramientas de análisis y nos permiten la capacidad de ejecutar órdenes de compra o venta de activos como lo acabo de mencionar dos de las plataformas más populares son metatrader con sus dos diferentes versiones mt4 y mt5 y trading view ambas con características únicas que las hacen altamente recomendables tanto para principiantes como para traders avanzados vamos a iniciar hablando de metatrader metatrader fue fundada por metacodes software y cuenta con dos versiones como ya lo mencioné mt4 o metatrader 4 y mt5 o metatrader 5 aunque tienen una apariencia clásica en cuanto a sus diseños es altamente personalizable por eso es muy popular permite que los traders configuren sus gráficos indicadores y panel de control según sus necesidades una de las características más atractivas de metatrader es la posibilidad de automatizar el trading mediante expert expert advisor que es una plataforma para poder llevar a cabo lo que son las instrucciones ya como herramienta de bot ok de igual manera nos permite tener los los scripts que permiten ejecutar estrategias de trading sin intervención humana dentro de las diferencias de lo que es mt4 y mt5 mt4 es más común en el trading de forex mientras que mt5 soporta una mayor variedad de activos incluidos futuros y acciones desde este desde esta entrada nos podemos dar cuenta y observar que mt5 es mucho más avanzada que mt4 en cuanto a la capacidad de mercados operativos mt5 incluye más tipos de órdenes y funciones avanzadas como un calendario económico integrado aunque el calendario económico integrado es importante porque nos permite estar viendo día con día los eventos económicos de todo el mundo más importantes para tomar decisiones de igual manera en mt4 no lo tiene pero nos puede dar soporte trading view que es justamente la la mancuerna que vamos a estar hablando el día de hoy ok eso es como punto importante lo de mt5 por otro lado mt4 es ideal para traders que se centran en el análisis técnico puro mientras que mt5 es más versátil para quienes buscan diversificar su portafolio de igual manera como les comentaba mt4 se centra principalmente el mercado de forex que es el mercado de divisas o de pares y mt5 te permite una gran o una amplia gama de activos que no solamente se limita al mercado de forex ahora hablaremos de trading view que esta es una plataforma de análisis de mercado basado en la web que se ha vuelto extremadamente popular entre traders de todos los niveles desde principiantes hasta expertos trading view no es una plataforma de trading ya que no ejecuta órdenes pero cuenta con todos los elementos para poder ser una plataforma de trading por eso es el tema de la mancuerna una de las principales fortalezas de trading view es su diseño gráfico intuitivo interactivo personalizable moderno y de alta calidad lo que en contraste meta trader no lo tiene ofrece gráficos y análisis para una amplia variedad de activos destaca y destaca también por su componente social ya que los usuarios pueden compartir ideas de trading análisis y discutir estrategias con otros traders en tiempo real lo que fomenta una comunidad activa y colaborativa ya se perdió aquí ahí está meta trader es la elección ideal para aquellos que buscan una plataforma de trading estable con opciones avanzadas como el trading automático y ejecución rápida de órdenes por otro lado trading view es perfecta para quienes priorizan el análisis gráfico detallado el acceso a una comunidad activa y un entorno visual moderno dependiendo de las necesidades de cada uno de ustedes como traders muchas veces lo más eficaz es utilizar ambas plataformas en conjunto meta trader para ejecutar operaciones y trading view para realizar un análisis técnico profundo y seguir las ideas de otros traders ok es por eso que les decía que llevan a cabo una buena mancuerna uno con otro bueno una vez que pasamos ya esta pequeña introducción o esta breve introducción hablaremos de cómo llevar a cabo la apertura de una cuenta demo para esto tenemos en ICM un primer acceso que es el acceso a poder llevar a cabo el registro en la cuenta de cliente una vez que le demos clic aquí que yo ya lo tengo abierto por aquí nada más déjenme abrirlo excelente les va a estar llevando a esta página de ICM.com el link se los voy a dejar en la descripción del webinar para que puedan estar teniendo acceso a ella y si no pueden comunicarse con todos los asesores que se han estado comunicando con todos ustedes durante o bueno previo al webinar ok que les den el acceso para que puedan llevar a cabo este registro de cuenta demo bueno básicamente te piden información básica para poder abrir una cuenta demo aquí seleccionamos una opción como señor, señora, señorita, etc. si no quieren colocar no lo pueden colocar más bien si es necesario colocarlo porque pide el asterisco le colocamos señor en este caso yo ya tengo mis datos precargados colocamos un número telefónico seleccionamos el país en donde se encuentran ustedes y de igual manera el idioma con que quieren llevar a cabo todo este proceso ok bueno una vez que ya llenaron esto le vamos a dar en terminar y se va a estar abriendo el acceso a su plataforma de cliente en este caso yo ya la tengo abierta y ya la van a poder estar observando en este momento cuando ustedes la abran van a tener por default una cuenta demo en MT4 como la van a poder estar observando aquí sin embargo yo les voy a recomendar que vayamos a crear una demo de MT5 yo aquí ya tengo creadas algunas porque he hecho ya algunos ejemplos pero aquí lo pueden crear fácilmente en la parte superior derecha existe un botón donde dice añadir una nueva cuenta demo le vamos a dar clic aquí nos va a estar apareciendo una nueva ventana de diálogo seleccionamos MetaTrader 5 seleccionamos la divisa que nos da dólares el tipo de cuenta seleccionamos directo y el monto del depósito como es una cuenta demo pueden colocar la cantidad que ustedes deseen vale yo voy a abrir una de 50 mil dólares y vamos a colocar aquí crear una cuenta una vez que se crea la cuenta nos va a aparecer aquí en este momento esta nueva cuenta entonces el siguiente paso es poder descargar la plataforma MT5 del lado derecho de cada una de sus cuentas demo en este caso ustedes nada más van a tener una va a haber un botón donde dice descargar y nos va a permitir descargar la plataforma MT5 ok le van a dar clic se va a descargar el archivo instalable lo van a ejecutar y se va a instalar en su equipo muy bien bueno esto es como se lleva a cabo el registro de una cuenta demo si ustedes con el apoyo de sus asesores quieren ya crear una cuenta real del lado izquierdo aparece abrir una cuenta real aquí le vamos a dar clic y nos va a estar pidiendo otro tipo de documentos otro tipo de información para poder estar desarrollando la cuenta real de icm.com yo les recomiendo que se pongan en contacto con su asesor para que puedan estar llevando esto sin ningún problema y pueden estar teniendo rápidamente su cuenta real aprobada bueno ahora vamos a nuevamente regresar a nuestra presentación de este lado y comentarles que esto es con respecto al primer link en cuanto a cliente como les comentaba icm te permite también ser un agente y poder estar siendo lo que nosotros llamamos un IV un introducen broker si ustedes están interesados en convertir esto como parte de negocio para ustedes pueden estar buscando también la posibilidad de estar convirtiéndose en una persona que trae clientes para poder estar operando en las plataformas de trading de icm.com para poder estar teniendo mayor información con respecto a esta cuenta les recomiendo que se acerquen con sus asesores para que puedan estarles dando toda la introducción con respecto a este punto muy bien bueno vamos a pasar al siguiente punto el siguiente punto será la configuración inicial de las plataformas ok y para esto yo ya tengo abierto las dos plataformas de mt5 y trading view vale vamos a iniciar abriendo cada una de ellas y vamos a iniciar con mt5 ok bueno otra de las situaciones por las cuales prefiero yo mt5 con respecto a mt4 es que mt4 ya a partir del próximo año ya no va a estar teniendo soporte técnico por los creadores así es que poco a poco se va a estar haciendo más obsoleta sin embargo mt5 tiene todo el soporte de los creadores y se ve que va a ser una plataforma que va a durar mucho más tiempo en el mercado yo les recomiendo que si están iniciando se inician con mt5 ya que va a ser la plataforma que va a continuar con esta esta asistencia técnica por parte de los creadores ok bueno vamos a iniciar con la configuración inicial de este de esta plataforma de esta de este de este programa que es mt5 ok mt5 se divide en tres grandes grupos uno la sección de los gráficos dos la sección o la observación del mercado de este lado del lado izquierdo y tres la caja de herramientas de la parte baja ok de igual manera podremos considerar cinco que son justamente la parte superior en donde aparece archivo ver insertar etcétera pero en esto no nos vamos a enfocar hoy solamente en estos tres que están aquí abajo ok vamos a iniciar con la sección de los gráficos ok aquí en esta sección de gráficos en cualquier espacio de su gráfico van a poder dar clic derecho y vamos a iniciar con la configuración vamos a ir a la parte de hasta abajo en donde dice propiedades vamos a dar clic aquí en propiedades y vamos a poder ver que aparece de manera ilustrativa nuestro gráfico y del lado derecho tres bloques importantes para poder llevar a cabo la primera configuración inicial ¿con qué iniciamos? bueno vamos a comenzar con la configuración del tipo de gráfico ok los tipos de gráfico que aparecen aquí que pueden ser gráficos de barras velas japonesas o gráfico de líneas como pueden ver aquí los cambios ok de igual manera pasamos a la al desplazamiento en el desplazamiento aquí vamos a poder ver que se puede estar moviendo el gráfico con respecto al ajuste de cada una de las operaciones o que no se mueva que se quede estático ok y aquí está el proceso del desplazamiento automático aquí lo colocamos otro de los elementos nos da justamente la escala en la escala es para poder ver que cada una de yo me gusta de manera personal utilizar las velas japonesas y nos da aquí o nos va a permitir configuración la configuración del plazo de cada una de las velas que estamos observando aquí tenemos plazo de esta manera y vemos que cada una de estas velas al momento de mover la escala van siendo de un plazo más fuerte pasan de ser de 15 minutos como yo lo tenía cada 15 minutos una vela a pasar a cada día cada 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 hora cada día cada semana cada mes incluso hasta pueden llegar a ser de un año entero cada vela pero bueno esto es completamente configurable a su gusto yo lo recomiendo mucho a 15 aquí bueno ahora voy a enseñar la parte de aquí arriba a que lo dejen en fijo de manera 15 15 minutos por cada vela japonesa ok de igual manera hay mercados en donde tiene que ser un poco más rápido y lo podemos poner a un minuto por vela japonesa ok eso ya dependerá también de que ustedes vayan probando los diferentes tipos de activos etc muy bien y aquí lo pueden estar fijando la escala o fijar la escala que está del lado derecho del eje derecho que aparece aquí aparece de manera automática te da una escala para que tú puedas estar viendo todo el mercado pero puedes estarla fijando a que esté en ciertos precios para poder llevar a cabo un análisis más concentrado en un day trading pero esto lo vamos a dejar así porque esto es básico lo otro es un poco más avanzado vamos a pasar entonces a los elementos que se muestran dentro del gráfico dentro de los elementos que se muestran pues bueno tenemos el primero que son los tickets permítanme tantito ok aquí es para poder mostrar la parte de los tickets de arriba o sea el nombre del activo y entre otros elementos informativos que aparecen de igual manera aquí para poder quitar y colocar el mostrar el OHLC que son los precios open high lost y close que son apertura máximo mínimo y cierre aquí te los aparecen luego luego después del nombre del activo para poderlos colocar o no verlos aquí se va moviendo entonces de igual manera aquí nos da la opción para mostrar los botones de trading rápido los que aparecen del lado izquierdo en la parte superior izquierda aquí en la esquinita ahorita los vamos a estar viendo de igual manera nos permite ver la línea bid y mostrar la línea ask que son los precios de venta y precio de compra respectivamente el precio de venta es el bid y el precio de compra es el ask ok yo siempre lo coloco con el precio de línea bid porque vemos justamente el precio al cierre de venta ok de igual manera podemos estar aquí colocando mostrar la línea del precio o del último precio que es justamente una línea que va a aparecer en medio de estas dos líneas bid y ask yo lo coloco yo lo quito también mostrar separadores como pueden ver aquí se colocan unos separadores por plazos que también pueden configurar ustedes ahí aparecen vean como aparecen y desaparecen ahí los vamos a quitar mostrar la cuadrícula o quitar la cuadrícula aquí van a poder permitir quitar cuadrícula para si quieren enseñarlo o tomar una captura etcétera es bonito verlos más limpio pero para poder llevar a cabo análisis pues yo recomiendo siempre colocar la cuadrícula los mostrar los volúmenes TIC estos volúmenes TIC son los volúmenes de número de operaciones en el plazo que habíamos comentado anteriormente no da el volumen de valor de mercado valor operado o sea en millones o en miles de dólares sino número de operaciones puede haber una operación que valió miles de dólares y te la maneja nada más como una y una operación que valió solamente dos dólares y te la maneja también como una entonces no es un dato tan relevante pero te permite darte una idea de cómo está el volumen operado del mercado en una cuenta real te permite mostrar el volumen real o los volúmenes reales que aparecen aquí eso es justamente el volumen de capital que se está moviendo en ese momento en las transacciones ok yo lo quito no me gusta tampoco verlo lo quitamos mostrar también la descripción de los objetos colocamos que una línea ascendente una línea descendente te dice que son yo lo quito también porque te ocupa mucho espacio y de igual manera mostrar los niveles de trading y mostrar la historia comercial te permite ver hacia atrás cómo se han llevado a cabo los procesos o la operación en el tercer bloque que aparecen los colores aquí es muy personalizable yo he visto fondos verdes este yo he visto fondos verdes con colores en las velas de diferentes colores etcétera he visto velas de color azul con rojo combinaciones blanco con azul realmente aquí es completamente configurable y personalizable a los colores que ustedes quieran se puede configurar la vela la barra y la vela se pueden configurar la cuadrícula el primer plano que por ejemplo si yo coloco aquí este de color morado y coloco mi plano de color negro se ven justamente aquí información en negro pero bueno yo aquí lo regreso nuevamente a los colores que yo estaba ya teniendo de a priori de igual manera te permite tener los cambios en los volúmenes de ticks como les comentaba aparecieron en color azul la línea vid que en este caso es este verde verde lima y la línea de ask del precio ask que lo coloco en como un azul turquesa entre otros niveles los niveles stop en color rojo vale esto es completamente configurable y yo les recomiendo que ustedes lo utilicen y vean de qué manera les funciona mejor a la vista en la utilización si alguna información u otra es relevante para ustedes o no ustedes lleven a cabo aquí su configuración personalizada ok aquí vamos a dar en aceptar bueno ya le voy a poner en cancelar para que no me haga ningún cambio vale le voy a dar en cancelar ok bueno qué más tenemos en esta sección bueno vamos a tener aquí cuando le damos clic derecho vamos a tener las opciones de de operación pero esto lo voy a dejar hasta el final porque es el último punto que vamos a estar trabajando y nos vamos a ir a los siguientes puntos aquí de igual manera tienen de manera rápida para poder cambiar los tipos de gráficos a barras a velas japonesas o a líneas el otro día me comentaba alguien que estaba enseñando cómo utilizarlo que no se veía la diferencia entre las velas y las barras y entonces yo le acerqué de esta manera le enseñé que esto es una barra y esto es una vela ¿no? muchos de ustedes ya lo saben pero de igual manera este webinar es dirigido para una introducción al trading ¿no? vamos desde lo más básico ok seguimos entonces de igual manera aquí al momento de dar clic derecho aquí podemos estar manejando la periodicidad de cuánto quieren que valga en cuanto a tiempo cada una de las velas como les comentaba yo lo tengo ya en 15 minutos pero lo pueden colocar a 30 minutos ahí está actualizándose entonces ya cada barra representa 30 minutos ¿no? o lo pueden estar cambiando a un minuto cada barra representa ya un minuto etcétera ¿no? aquí ustedes pueden hacerlo hasta les comentaba ¿no? mensualmente que es lo máximo ¿no? aquí está cada barra representa un mes ¿no? y aquí vemos abajo cómo vienen los años cambiando pero bueno aquí ya es el tipo de análisis que van a estar haciendo el tipo de operación que van a estar haciendo ¿no? a mí me gusta siempre tenerlos de manera general en 15 minutos por barra ¿qué más tenemos? las plantillas las plantillas es una herramienta muy importante porque nos permite poder tener rápidamente las plantillas en cuanto a herramientas básicas de análisis para que no tengamos que estar agregando y agregando y agregando sino que ya de manera automática te las coloca ¿qué significa esto? bueno por ejemplo ustedes han visto o han sabido que existen diferentes tipos de herramientas como las Fibonacci las bandas de Bollinger el MACD etcétera etcétera ¿no? todas estas herramientas técnicas o de análisis técnico tenemos que estarlas colocando en nuestro gráfico de manera directa una por una pero existe obviamente la oportunidad de poderlas colocar ya por default y colocarle un nombre a esta forma de llevar a cabo el acomodo de las diferentes herramientas yo aquí tengo algunas opciones al momento de ver aquí las plantillas tenemos algunas opciones y yo aquí ya tengo el ADX una que se llama análisis las bandas de Bollinger una que le llamo default que es justamente la que estaba en blanco en solito una que es especial que la hice un ejemplo y el MACD ¿no? y el Momentum también bueno vamos a colocar aquí el MACD para que vean el cambio de la gráfica cuando yo simplemente le doy aquí clic a esto ¿no? me da justamente el mismo activo pero en la parte de abajo me da el análisis MACD de este gráfico no vamos a estarnos metiendo el día de hoy a indicar que es el MACD y que son otras herramientas el día de hoy solamente es configuración vamos a estar trabajando más webinars para poder estar dando un poquito más de introducción a qué son cada uno de estos elementos en específico y cómo poderles sacar provecho así es que no se pierdan nunca o estén al pendiente siempre de las redes sociales de icm.com.latam ¿vale? bueno ya después del comercial vamos a continuar entonces aquí tenemos las plantillas y vamos a poder colocar por ejemplo yo aquí tengo la de default que es la básica que siempre manejo ¿no? pero ustedes pueden estar guardando una por ejemplo si yo aquí quisiera agregar una herramienta o insertar aquí un indicador por ejemplo los volúmenes le colocamos rápidamente ahí los volúmenes le colocamos aquí un no no un indicador que puede ser a ver una de tendencias las bandas de Bollinger por ejemplo ahí me van a estar apareciendo y por ejemplo este yo lo puedo llamar así lo dejo me voy a plantillas y le pongo guardar plantilla en este caso lo voy a llamar te manda una carpeta en donde se guarda dentro de su equipo de cómputo y le voy a llamar por ejemplo ejemplo uno y lo guardo y listo ya se guardó entonces regreso nuevamente a mi plantilla de de default que es la básica y me voy rápidamente a mi plantilla de ejemplo uno y me aparece lo que ya hice y no solamente es aquí sino que si yo me voy a otros activos aquí tengo el euro dólar aquí me voy justamente a la plantilla y coloco el ejemplo uno y me aparece justamente los elementos y yo ahorro tiempo como les comentaba al principio de estar colocando estas herramientas de manera directa una por una me ahorro tiempo al momento de guardar estas plantillas ok entonces es importante poder estar utilizando al máximo estas facilidades que tenemos con lo que es mt5 ok bueno que más tenemos de este lado bueno actualizar que actualiza la gráfica si es que hubo alguna situación de retraso etc aquí en este punto fijado es muy padre esta herramienta porque te permite separar una gráfica de tu plataforma de mt5 y si tú manejas diferentes monitores en tu equipo de cómputo puedes llevar esta un monitor otro monitor etc entonces puedes sacar cuantas ah ya la eliminé bueno no importa lo agrego otra vez ustedes pueden estar quitando aquí ahorita está como fijo y lo vamos a quitar como fijo y nos lo va a quitar entonces pueden estarlo manejando y manipulando como ustedes quieran ok y aquí le vamos a colocar nuevamente fijo y listo ya se agrega otra vez esa es una herramienta padre para poder estar llevando a cabo diferentes bueno visión en cuanto al análisis con diferentes activos en diferentes monitores aquí también nos da la opción de cuadrícula que nos la quita nos la muestra etc vale esta línea ascendente la voy a quitar el desplazamiento automático este desplazamiento automático como les comentaba cuando lo quito cuando lo quito yo puedo ir hasta esta parte y aunque se mueva por allá adelante el precio no me va a estar mandando hasta allá si yo lo si yo lo este coloco lo activo me va a hacer justamente que haya un movimiento hacia la parte de la derecha o la parte final del gráfico cada vez que haya un movimiento en el precio a ver si ahorita en este hay un movimiento que bueno es el Brent es el precio del petróleo Brent espero que haya una operación no creo pero bueno a ver si no me falla no, no hubo nada pero por ejemplo en las criptos aquí si me voy a la cripto aquí si me voy a la cripto y quito esto desde el desplazamiento me puedo ir de este lado y ahí se está moviendo el activo ahí se ve cómo está moviendo el activo y no me regresa y cuando lo activo nuevamente aquí el desplazamiento automático si yo me voy atrás si hay un movimiento en el precio de la acción ahí está me regreso al principio entonces ahí estoy nuevamente ahí están las manos cuando hay un movimiento se regresa al final entonces eso es lo que hace esta herramienta otra de las importantes es la que está bajito es mover gráfico cuando yo le quito o desactivo mover gráfico me pega el último precio a la barra del eje final y no me permite llevar a cabo análisis hacia el futuro porque yo hago mis tendencias mis líneas hacia el futuro entonces cuando yo activo esta opción de mover gráfico me permite un espacio en blanco para poder llevar a cabo un análisis hacia el futuro ok eso es importante también y es muy usado aquí también en la parte de abajo vemos los volúmenes como ya nos comentamos los niveles comerciales el historial comercial esta historia comercial es muy interesante porque yo aquí tenía una operación hecha ahí la tenía aquí estaba teníamos una compra y tuvimos una venta entonces enorme entonces yo al momento de quitar la visión o la vista del histórico comercial ya me quita justamente esto pero si yo quisiera ver todo lo que yo he hecho en este activo que he operado sobre este activo yo puedo estar colocando aquí el historial comercial y puedo ir hacia atrás para ver todo lo que yo he hecho en cuanto a operación ok yo aquí ahorita lo voy a quitar porque no quiero que se vea ahí bueno bueno acercar pues bueno te acerca justamente al gráfico de igual manera podemos utilizar aquí se posicionan en la parte con el mouse se posicionan en la parte baja en el eje de abajo y pueden estar haciendo el zoom cuando lo arrastran clic izquierdo y arrastran el gráfico a la derecha se acerca y cuando lo hacen al contrario se aleja ok esto es el zoom lo pueden hacer con esto ajá de manera cada uno de los puntitos o de la otra forma de igual manera están aquí también aquí lo podemos estar haciendo aquí también lo podemos estar haciendo vale bueno como ustedes se vayan acomodando el paso a paso es un es un método interesante ya que por ejemplo si yo tuviera aquí mis activos si yo quisiera estar viendo cada uno de los movimientos que se estuvo haciendo o sea cada una de las barras japonesas el paso a paso nos va a estar dando como un histórico de cómo ha ido avanzando en el tiempo este activo es una herramienta que a muchos les gusta para poder estar haciendo videos completos de la operativa en el como en vez de tiempo real lo hacen de esta manera y te van generando el histórico vale bueno guardar como imagen te hace una captura y propiedades que ya hablamos de ella no te manda de esta ok muy bien esto es con respecto a la sección del gráfico ahora vamos a pasar a la sección del lado izquierdo que es la observación del mercado aquí en la observación del mercado nos va a estar indicando los activos que podemos estar teniendo para poder estar llevando a cabo operación en este caso tenemos aquí 13 activos del lado inferior aparece 13 de 886 que son 886 activos los que nos dan para poder estar operando en una cuenta demo como les comentaba en una cuenta real pues obviamente ya se abre en la apertura más activos déjame tomar un poquito de agua ok entonces vamos a empezar a llevar a cabo una vista de qué es lo que podemos hacer de este lado de nuestra plataforma de MT4 perdón de MT5 ok bueno de primera de primer momento bueno se accede dando clic del lado derecho con el botón derecho a cualquiera de los activos por ejemplo aquí coloco el Brent y nos va a estar aquí colocando la opción de una nueva orden que hablando de órdenes lo vamos a ver hasta el final pero nos permite hacer la apertura de una nueva orden ventana del gráfico aquí yo le puedo dar clic y me va a aparecer el gráfico directamente aquí del lado derecho del activo que yo esté viendo por ejemplo aquí está de Google y ventana del gráfico ahí está ventana del gráfico el gráfico de TIC aquí este gráfico de TIC nos va a estar permitiendo ver está dando es que es que está cerrado vamos entonces a el gráfico de TIC aquí está el gráfico de TIC es justamente lo que se está llevando a cabo aquí también lo podemos estar bueno ahorita les enseño es esto justamente es lo que se conoce como los movimientos de operaciones aquí se van a estar viendo directamente las operaciones de compra venta y sus contrapartes en qué precios se hicieron se estuvieron tomando la compra y la venta ok de cada uno de los activos aquí lo vamos a estar viendo en la parte de TIC vamos a regresar nuevamente a los símbolos vamos a dar clic derecho la profundidad del mercado cuando le damos clic aquí se abre de la parte de arriba y cuando le damos clic en el otro se abre en la parte de abajo aquí gráfico de TIC profundidad del mercado se abre en la parte de arriba a especificaciones le damos clic y nos aparece toda la información que es importante ver del activo el sector a cual pertenece la precisión el volumen de contrato etcétera toda la información va a estar apareciendo aquí de igual manera los días operables y en sus horarios y de igual manera el valor nominal o el margen de valor nominal que va a estar teniendo el activo ok toda la información nos la va a estar dando de esta manera al momento de dar en especificación aquí hay otro déjenme ver si aquí aparece por ejemplo creo que el oro si lo tiene aquí está algunos tienen esta opción algunos activos algunos activos no abajo de especificación aparece información fundamental y te da la opción a que tú entres a las páginas de internet de muchos de muchas empresas que llevan a cabo análisis como Yahoo Finance Google Finance Market Watch está Investing Wall Street Journal Bloomberg está Morningstar entre otras no no en todos los activos está como les comento pero varios si lo tienen esta opción para que puedan tener un poquito más de información con respecto al activo posteriormente tengo la ventana de cotizaciones bueno aquí justamente nos va a estar mostrando todas las cotizaciones que se han estado haciendo en lo que dura la temporalidad de cada una de las barras japonesas ok continuamos en la parte de bueno la segunda sección por así decirlo y aparece la opción de ocultar o sea oculta el activo ahí yo le di click en el WTI vamos a ocultar este activo ya no aparece WTI vamos a ocultar Ethereum vamos a ocultar ya no aparece Ethereum bueno aquí en este punto de ocultar todo te oculta todos los activos y mostrar todos los activos te muestra todos los activos con los que puedes operar con la demo como les comento son alrededor de 880 bitcoins ok entonces aquí pueden estar viendo nuevamente regresamos en esta sección de símbolo esta sección es un poquito más amplia te da toda la información del activo pero te permite también estar buscando directamente aquí los activos por ejemplo aquí está el Brent aquí está el WTI o sea por grupo por sector por segmento etcétera aquí están las criptos Ethereum tal 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 Bitcoin tal 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 vale y te permite también estar observando las barras que son las operaciones que se han estado dando por ejemplo una temporalidad de 15 minutos por ejemplo y vamos a solicitar toda la operación que hubo en el día de hoy aquí tenemos toda la operación del BCH este vamos a ver Bitcoin aquí nuevamente la temporalidad a 15 minutos y solicitar nos da toda la información es una base de datos que pueden exportar en un archivo para que puedan llevar a cabo un análisis un poco más profundo a los que les gusta un poco llevar a cabo un análisis más detallado vale y de igual manera aquí te da todos los TIC de igual manera todas las operaciones en este caso este tarda un poquito más pero de igual manera te muestra todo el histórico de la temporalidad de días que tú quieras o la fecha que tú quieras para poder llevar a cabo un análisis más profundo aquí está toda la información de compra-venta precio de compra precio de venta etcétera y aquí pueden exportarlo ok esto es lo interesante de esta sección de los símbolos nuevamente regresamos aquí podemos estar desarrollando conjuntos por ejemplo si quieren todas las empresas petroleras hacen un conjunto de las empresas petroleras si quieren por ejemplo hacen un análisis y pueden ver las por ejemplo las siete magníficas hacen un grupo de las siete magníficas que son las siete tecnológicas más grandes etcétera etcétera aquí pueden estar desarrollando los conjuntos que ustedes quieran con respecto a grupos de activos que tienen cierta relación entre ellos para poder llevar a cabo un análisis un poco más detallado como les comento la facilidad perdón el objetivo de este tipo de actualización o de personalización es la facilidad que nos facilitemos todo el trabajo lo hacemos una vez y obviamente ya después ya nos queda ya guardado para la facilidad bueno exportar nos lo exporta todo un archivo para poderlo estar viendo usar colores de sistema bueno aquí el sistema es gris con blanco son te le doy click y te aparece los colores del sistema gris y blanco si no lo quieres bueno te regresa nuevamente a los colores que te lo está marcando por grupo ok mostrar milisegundos auto eliminar expirados por ejemplo cuando dejan de operar se auto elimina no se auto elimina para que no haya tantos activos ahí y muchos están sin operar porque terminó la jornada cuadrícula la cuadrícula es para poder eliminar aquí la cuadrícula este y vamos a colocar la cuadrícula muy bien y bueno y las columnas esto es muy importante porque nos permite estar visualizando la información que tengamos aquí yo aquí tengo el precio de compra precio de venta el diferencial que es el spread y la variación de lo que va en la jornada activa pero ustedes pueden estar colocando aquí todo lo que ustedes quieran por ejemplo hay datos como volatilidad las colocan y aquí nos da estar dando la información de volatilidad pueden estar colocando la fuente bueno la fuente no el tamaño de TIC por ejemplo ahí están los tamaños de los TIC el importe nominal el máximo mínimo por ejemplo ahí está máximo mínimo ustedes pueden personalizar aquí completamente todo como más les tenga la preferencia y más lo necesiten no yo nos necesito como les comentaba simplemente estos datos y estos son muy importantes para mí en el día a día ok bueno esto es básicamente todo con respecto a esta sección de observación del mercado bueno aquí en detalle también vemos la información básica de los activos en este caso es el activo Brent pero por ejemplo si yo pongo el WTI me va a estar dando aquí los detalles del WTI y operaciones de igual manera todos los activos que ustedes coloquen aquí va a aparecer de manera rápida la operación de compra-venta de cada uno de los activos aquí se ven muchos no es recomendable hacerlo así si tienen 3, 4 que estén operando en el momento y que lo estén siguiendo en el momento solamente les va a estar apareciendo esos 3, 4 para un acceso más rápido con respecto a la operación de compra y venta de los activos ok y nuevamente aquí los TIC en este del WTI los TIC muy bien por último vamos a pasar a la sección de la parte baja aquí bueno nos aparecen las operaciones que se hayan estado desarrollando o que tengamos más bien que tengamos en el momento abiertas para que puedan estar visualizando qué operaciones tenemos abiertas y cuáles hay que estar cerrando la exposición en el mercado por ejemplo ahorita todo está en esta cuenta demo todo está como balance de dólares nada está invertido pero si ustedes tienen inversiones aquí ya en su demo va a aparecer aquí el balance cuánto porcentaje en tal activo cuánto porcentaje en tal activo y se va a estar viendo en la grafiquita de pastel ok el historial de las operaciones que han estado haciendo algunas noticias esto en su cuenta real va a tener mucha más relevancia pero como cuenta demo bueno un poquito retrasada la información como pueden ver aquí ni siquiera me la está dando el buzón pues bueno es el correo que ustedes tienen como MT5 en su cuenta y aquí les va a estar mandándoles información la plataforma de trading platform con respecto a la bienvenida etcétera y de igual manera van a recibir el primer correo de bienvenida de ICM Capital ok para que puedan estar teniendo ya posteriormente su cuenta real aquí aparece el calendario económico como les comentaba aquí pueden estar viendo que reportes económicos van a estar teniendo por ejemplo el día jueves por ejemplo miércoles el día de mañana vamos a estar teniendo la reunión del Consejo Monetario Nacional de Brasil vamos a estar viendo que va a estar haciendo con respecto a su tasa de referencia y bueno otros indicadores la tasa por ejemplo la tasa de desempleo de Noruega por ejemplo aquí etcétera la balanza comercial de Suecia etcétera bueno empresas bueno aquí en la empresa te voy a estar llevando a la página directamente de MQuotes la administradora y la creadora de MT5 para que bueno tú aquí puedes estar teniendo otro tipo de información ok algunas alertas que tú puedes estar colocando artículos el código base de el MT5 si ustedes ya son expertos en programación aquí les va a encantar esta sección y la parte de expertos que aquí cuando tienes cuenta real va a aparecer ahí análisis de expertos en trading que tienen que sustenta MT5 para que tengan ahí los informes de cada uno de ellos y aquí todo lo que se está llevando a cabo diario en la plataforma vale muy bien bueno esto es una una personalización básica o una actualización básica con respecto a lo que ustedes pueden estar haciendo con MT5 vamos a regresar nuevamente a nuestra presentación a nuestra presentación y ahora vamos a estar entrando a lo que es TradingView TradingView como les comentaba es una plataforma web lo pueden trabajar desde una página web o pueden descargar también la aplicación yo tengo descargada la aplicación y esto es justamente ayuda muchísimo esto de actual de tener la plataforma perdón el programa descargado porque pues bueno puede estar teniendo aunque tienen todas las herramientas pero puede estar teniendo diferentes ventanas el chiste es como ustedes acomoden pero bueno aquí que es lo que vamos a estar viendo una de las grandes cosas que a mí me encanta de TradingView es el mapa de calor el mapa de calor te indica todo el universo de activos por ejemplo de un país o de un índice y te lo está mostrando con diferentes colores en cuanto a verde que sube y rojo que están cayendo pueden ver del lado superior derecho la escala de qué significa cada uno de los colores que estamos viendo en este universo de activos de igual manera está dividido por sectores servicios tecnológicos tecnología electrónica tecnología sanitaria comercio minorista consumibles y así etcétera 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 aquí está finanzas etcétera etcétera esto es muy padre porque al momento de poder visualizarlo con estos colores pueden ustedes ustedes darse cuenta sobre qué sector o sobre qué activos poder estar llevando a cabo un mayor análisis en el día a día porque ven las tendencias ven lo que se está moviendo en ese momento esto es una de las grandes cosas que me gusta de trading view ¿cómo lo hacemos? bueno una vez que ya tenemos bueno aquí voy a tocar todos estos una vez que ya tenemos descargada nuestra aplicación vamos a darle click en la parte superior agregar nueva pestaña como cualquier programa colocamos una nueva pestaña y por default nos va a estar apareciendo las opciones rápidas para poderlo tener y aquí justo en medio tenemos nuestro mapa de calor les recomiendo que le den click y nos da justamente tres opciones acciones criptos y ETFs yo bueno yo lo tengo con los tres pero ahorita vamos a estar haciendo el ejemplo de las acciones ok y aquí podemos estar viendo ya aquí en la parte superior izquierda nos indica qué índice o de las acciones de qué índice o de qué país estamos observando y si le damos click en esta parte superior izquierda nos va a estar dando el universo de índices o de países que podemos estar seleccionando por ejemplo si yo quiero al índice de Bovespa va a estar indicando los activos que están dentro de Bovespa aquí está el Petrobras etcétera etcétera por ejemplo si yo quiero ir al índice al IBEX de 35 de España me indican aquí todos los activos del IBEX de España sin embargo yo digo bueno el IBEX de España es donde tiene 35 yo quiero ver todas las empresas españolas aquí me da la opción de ver todas las empresas españolas hace ratito yo tenía el de Estados Unidos y yo tenía todas las acciones de Estados Unidos aquí está el de México todas las empresas mexicanas aquí podemos estar viendo bueno obviamente lo digo porque yo soy de México pero aquí tenemos gente que está en toda Latinoamérica y por ejemplo podemos estar viendo las de Chile podemos estar viendo las de Colombia podemos estar viendo todas obviamente aquí pueden ver todas las que ustedes quieran etcétera etcétera bueno para no detener mucho tiempo aquí lo voy a dejar solo en Estados Unidos aquí está todas las empresas de Estados Unidos ahí está qué universo tan bonito bueno entonces yo digo ok quiero ver acciones pero ahora quiero operar criptomonedas bueno quiero ver el mapa de las criptomonedas y hago énfasis en este porque van a ver justamente cómo son las criptomonedas porque lo maneja por valor de capitalización de mercado entonces al momento de que se maneja por valor de capitalización de mercado vemos que Bitcoin es la mitad del universo de las criptomonedas entonces del lado superior izquierdo nuevamente nos permite estar modificando aquí ver criptomonedas completas y criptomonedas excepto Bitcoin lo quitamos y nos va a estar dando ahora sí el universo sin Bitcoin ¿no? ya una vez que veamos cómo es Bitcoin bueno ya vemos todas las demás ¿no? y vemos aquí todo el universo de criptomonedas que existen ¿no? bueno yo no las conozco todas me encantaría poder estar teniendo el tiempo de conocerlas todas y operarlas todas pero son demasiadas y cada una tiene sus ciertas sus ciertos usos específicos ¿no? es muy muy bonito muy interesante este nuevo universo que se abrió a través de las tecnologías de la blockchain bueno ya lo hablaremos posteriormente entonces esto es justamente parte de la de la actualización de la personalización de estas dos herramientas TradingView también nos permite estar viendo noticias en tiempo real ahorita está tardando un poquito en abrir aquí nos va a estar dando las noticias en tiempo real le podemos dar click aquí nos va a estar dando todas todas las noticias y lo pueden separar por países por sectores por empresas por mercados como ustedes gusten ¿no? pueden estar utilizando como ustedes gusten aquí está el mundo los continentes etcétera ¿no? de igual manera nos permite estar viendo este de este lado el calendario económico aunque MT5 te lo da pero también pueden estar viendo aquí el calendario económico de TradingView porque pues es un poquito más visual un poquito más amplio este visualmente es mejor por eso yo decía que se tienen que trabajar en conjunto ¿ok? porque aquí te permiten muchas otras opciones de de modificación de todo lo que ustedes necesiten ¿vale? pero aquí te da absolutamente todo esto bueno vamos a a dejar hasta aquí el tema de estas plataformas ah bueno y aquí está la sección de comunidad como les comentaba ¿no? aquí ustedes entran y pueden chatear con la comunidad pueden estar revisando qué es lo que sube la comunidad como ideas de Trading señales también mandan pueden estarse ahí también haciéndose de de gente que pueden estar siguiendo no como lo que podría ser un Copy Trading porque no te da esta esta opción pero pueden estar llevando el copiar el Trading de manera manual ¿no? eso es interesante también bueno vamos nuevamente a regresar a nuestra presentación aquí y vamos a continuar bueno ahora vamos a pasar al ejemplo de colocación de una orden una vez que ya tenemos actualizado y personalizado nuestras dos plataformas vamos a ver qué tipo de órdenes y cómo llevar a cabo una orden para poder llevar a cabo una compra o una venta de un activo ok bueno en cuanto a órdenes creo que me faltó ah no en cuanto a órdenes tenemos la órdenes de ejecución por mercado de ejecución por mercado es la más básica la más simple es simplemente seleccionar una compra una venta y poder estar diciendo bueno más bien se ejecuta al precio que esté el mercado la puede tomar en el momento si es muy líquida o puede tardar minutos segundos incluso algunos días si es que es un activo no tan líquido ¿no? entonces y lo toman al precio que esté en el mercado por eso es una colocación abierta ¿no? una orden abierta y esto lo podemos estar haciendo aquí directamente en este ícono nuevamente vamos a regresar a nuestro MetaTrader en la parte superior izquierda del gráfico aparece este ícono y aquí te va a permitir llevar a cabo esta operación bueno este es de Google que está cerrado el mercado vamos a Bitcoin que siempre está abierto le damos clic y aquí podemos estar haciendo una operación de compra o de venta ¿ok? y aquí te coloca rápidamente una colocación ¿qué es este cuadro de diálogo que nos apareció aquí? ahorita vamos a verlo nuevamente regresamos a nuestra presentación y es justamente esta tablita este cuadrito de diálogo que nos permite principalmente seleccionar el volumen y seleccionar cuál va a ser nuestro Stop Loss y cuál va a ser nuestro Take Profit si es que queremos elegir este tipo de estrategias ¿ok? bueno ¿qué es un Stop Loss? es el precio más bajo al que yo estoy este interesado perder ¿no? por ejemplo si es una compra si es una compra que yo espero que suba el precio del activo yo esperaría perder cierta cantidad de dinero ¿no? no más de ahí entonces en cuanto caiga el activo si es que se vuelve el mercado en cuanto caiga el activo y toque ese precio se ejecuta una operación de venta y entonces en ese momento sales tu orden sale ¿no? y pierdes lo que tú limitaste un Stop Loss por otro lado un Take Profit es para poder colocar un límite de ganancia que yo diga bueno yo estimo que este activo va a subir tanto o a tal precio entonces limito mi crecimiento hasta este precio en cuanto toque se ejecuta la venta y tomo la utilidad esto es muy importante o más bien muy útil para cuando tenemos muchos activos visualizando y no estamos concentrados en uno solo entonces puede llegar el momento en donde toque el precio que estamos buscando nosotros no lo vimos y no pudimos ejecutar entonces toca el precio que buscamos y se ejecuta de manera automática ¿ok? para eso sirven los Stop Loss y los Take Profit vamos nuevamente a regresar a nuestro MetaTrader para mostrarles ¿no? de igual manera aquí colocamos una orden es el Bitcoin ejecución por mercado ponemos aquí cuál es el volumen y aquí colocamos un Stop Loss ¿no? el Stop Loss obviamente tiene que estar por abajo del precio que nos aparece aquí de venta y obviamente el Take Profit tiene que estar por arriba del precio de compra ¿ok? entonces estos son los indicadores que tenemos que colocar en la ejecución bueno todo o nada o alguna parte ¿no? si queremos decir bueno si yo compré cinco lotes solamente véndeme o hazlo para dos lotes etcétera bueno y un comentario yo siempre lo recomiendo colocar por qué estamos haciendo esta operación puede ser porque vi una noticia que es este el Bitcoin porque vi una noticia de que las encuestas las nuevas encuestas están haciendo que Harris o que Trump está ganando y Trump o Harris es un poquito más este apegado a poder utilizar criptomonedas ¿no? en el futuro entonces dependerá justamente por qué utilizamos o por qué hicimos esta orden ¿no? de compra o de venta es importante colocar una nota ahí específica un comentario porque nos ayudará a nosotros a ese trader al futuro para poder visualizarlo por qué tomamos esa decisión en ese momento ¿no? es importante esto entonces ya colocamos aquí ya sea venta o ya sea compra colocamos la orden ¿ok? otra de las cosas que le quería mostrar aquí ya una vez que tocamos este punto ¿dónde podemos estar haciendo operaciones? bueno pueden estar haciendo operaciones directamente aquí en la parte superior izquierda en la esquina del gráfico pueden dar clic derecho y en la opción de operaciones colocar una nueva orden y aparece nuevamente en el mismo cuadro de diálogo pueden ir del lado izquierdo en la observación del mercado dar clic derecho y colocar nueva orden y aparece el mismo diálogo este y también pueden ir a la parte de arriba ¿dónde está? es que como usted nunca lo uso aquí está en herramientas nueva orden ¿no? o bueno o de forma automática estar colocando F9 ¿no? colocan F9 y te va a aparecer automáticamente el cuadro de diálogo de una orden del gráfico que estás observando en ese momento ¿no? si veo el oro coloco F9 y me aparece el oro ¿vale? muy bien vamos nuevamente a regresar a nuestra presentación esto es con respecto a una ejecución de mercado ¿ok? abierta por así decirlo existen otro tipo de órdenes que son órdenes pendientes para estas órdenes pendientes tenemos dos estilos las órdenes limit y las órdenes stop para esto existen nuevamente dos diferentes para cada una de estas que son buy limit sell limit compra y venta ¿no? buy stop y sell stop compra y venta muy bien vamos a ver cada una de estas en una forma visual ¿vale? bueno en la orden de buy limit y buy stop el buy limit y buy stop el buy limit es una compra a mejor precio que el actual o sea hace un precio menor ¿qué significa? que cuando yo estoy viendo un cambio de tendencia por ejemplo aquí vemos un ejemplo una grafiquita x pero imaginémonos que viene a la baja y de repente hace un hombro luego un cabeza y luego estamos analizando y ponemos nuestra línea de tendencia y decimos aquí va a tocar el hombro entonces antes de que esperemos a que llegue a esto nosotros ya colocamos una orden buy limit y en cuanto toque el precio que nos estamos considerando se hace la ejecución y tomamos toda la ganancia ¿ok? para esto sirve el buy limit ¿ok? comprar a mejor precio por otro lado el buy stop el buy stop nos permite comprar a peor precio que el actual ¿no? o sea un precio mayor quien quisiera comprar a un precio mayor ¿no? uno diría yo preferiría comprar a un precio menor que a un precio mayor pero bueno en este caso estamos buscando hacer una compra a un precio mayor ¿por qué? porque muchas veces también existe la tendencia alcista en donde muchas veces aunque querramos colocar un precio no nos alcanza el mercado a poder ejecutar nuestra orden y tenemos que ir dos pasos hacia adelante para poder tomar un precio un poco más arriba pero poder utilizar poder aprovechar toda la tendencia alcista para esto sirven los buy stop como vemos aquí en la grafiquita vemos una tendencia alcista estamos pensando en comprarlo en el puntito verde pero colocamos en el puntito rojo nuestro buy stop y cuando toque ese punto se ejecuta de manera automática y tomamos ya todo el resto de ganancia lo mismo sucede con los sell los sell son lo mismo solamente que a la inversa sell limit es vender a mejor precio que el actual que es un precio mayor y el sell stop es una venta a peor precio que el actual o sea precio menor cuando vemos una tendencia en el sell limit vemos una tendencia contraria y vemos que va subiendo y vemos que va a empezar a bajar entonces tomamos esta posibilidad de comprar perdón vender a un precio mayor para poder tener mayor para poder entrar al mercado mientras que cuando vemos una continuidad en la tendencia fuerte hacia la baja colocamos un sell stop para poder estar tomando un precio menor ok muy bien bueno pues las órdenes se posicionan como herramientas esenciales para cualquier trader que busque operar de manera eficiente y controlada al ser utilizadas de manera correcta estas órdenes no solo permiten ahorrar tiempo automatizar las entradas y salidas del mercado sino que también facilitan una gestión efectiva del riesgo y del capital disponible las órdenes es importante que al momento de que las abramos y que coloquemos fecha de caducidad obviamente vemos que caduzcan que caduquen perdón pero si las dejamos abiertas es importante cerrarlas antes de dejar de operar porque si las dejamos abiertas al día siguiente puede pasar lo que pase no sé que no haya luz que el internet falló que me desperté más tarde que mi teléfono no sonó en la alarma no cierro la posición y entonces ejecute y pueda ser inverso a nosotros o a nuestras estrategias yo siempre recomiendo abrir operaciones y cerrarlas antes de acabar nuestro día de trading siempre recomiendo eso abrir y cerrar abrir y cerrar si no se ejecutó cerrarlas entonces es importante estar al pendiente con respecto a las órdenes que son herramientas esenciales para cualquier trading y bueno para finalizar este webinar voy a hablarles de una de una pequeña frase que cada webinar hablo de una frase en este caso la frase que nos toca es no se preocupe por lo que van a hacer los mercados preocúpese solo por cuál será su respuesta ante el movimiento de los mercados muchos me dicen es que me preocupa qué va a ser el mercado qué va a ser la reserva federal y cómo van a actuar los mercados es que va a subir va a bajar los mercados qué es lo que va a suceder yo les digo no se preocupen por lo que van a ser los mercados preocúpate tú por cuál será tu respuesta ante el movimiento de los mercados si sube cuál va a ser tu respuesta ante los mercados si baja cuál va a ser tu respuesta ante los mercados es una frase muy bonita porque nos permite pensar justamente en que no hay que estar al pendiente o atormentarnos a nosotros mismos de cómo se van a mover los mercados más bien confiar en nuestra en nuestra estrategia armar un muy buen muy buena estrategia y sólida y obviamente ahora sí como dice el dicho tomar los toros por los cuernos como venga el toro lo tomamos es importante esto de igual manera el siguiente webinar que vamos a estar trabajando hablaremos un poquito de la psicología del trading un tema muy importante porque obviamente nos va a estar permitiendo justamente esto cómo tomar al toro por los cuernos como decimos aquí en México y en otras latitudes también lo dicen así y aquí está y aquí está el toro bueno entonces con esto pues con esta frase me despido de este webinar fue un gusto para mí poder estar con ustedes en esta en esta presentación de este tema y ante esto pues bueno tenemos ya una pequeña sección de preguntas y respuestas vamos a ver si alguien tiene algunas preguntas que hayan escrito aquí en el chat o si alguien quiera colocarlo directamente en el chat de algunas preguntas en específico y podemos ver un espacio para poder responder en este momento pasaremos al cierre de este webinar muchas gracias por su atención yo soy Julián Fernández el gigante de la bolsa y me dio mucho gusto les agradezco mucho y bueno icm.com tu casa de inversión síganos en nuestras redes nos vemos hasta la próxima y no se olviden de estar en contacto con sus agentes los que les van a estar contactando en los próximos días para poder aclarar todas sus dudas y también poder pasar al punto en donde abran su cuenta real y poder operar en el mercado muchas gracias hasta luego icm.com your investment house no se olviden de